La intramembranosa o la intramembranosa. La intramembranosa o indirecta. La intramembranosa o indirecta. ¿Y la otra? ¿Cómo se llama la significación de la intramembranosa? La única que existe en este cuerpo. El vacilar interior. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? La medicina no se estudia así. La medicina no se estudia. Y si quieren 180 grados. Los estudiantes tienen 160 grados. Este sirve para este, este de acá atrás sirve para acá, y este para acá, y este para acá. Todos los estudiantes se entienden. Así se van enlazando, por eso es que hay prerequisitos. Por eso es que hay prerequisitos. Porque eso tienes que aprender. Para aprender esto, eso tienes que aprender. Para aprender esto, eso tienes que aprender. Para aprender esto, cuando de pronto hay este de acá, lo van a poner para que se aprendan. La otra de aquí, para que recuerden, se llamaba la osificación marginal. ¿Y en qué consistía la osificación marginal? La osificación marginal es una osificación directa sobre un molde cartilaginoso, que es el partilagro de Mechel, el cual no participa en la osificación y desamoración. La osificación marginal, que está aquí, y la osificación metaplástica. A ver, para analizar eso, porque sobre eso vamos a estar hablando también, cuando hablamos del desarrollo óseo muscular. Entonces aquí ya podemos ver que en estas partes de aquí empiezan a estimular la formación de este tipo de ocio, y en esta parte de aquí se ven las uniones o las estructuras de estos requisitos, que es la penalidad que no está en el tipo de ocio. Entonces, insinuaciones, digo, de la formación, de este tipo de ocio. El día de hoy se trató en este ambiente, 54 días, y en el día se está formando la osión, y aquí en el día se está formando la osión, y aquí en el día se está formando el parco, por favor, se formó la formación de los miembros, se hace este tipo de educación, la orea empieza a formarse como una instalación baja. La orea se forma aquí, hacia el camino, la línea de la osión, y que luego empieza a desplazarse desde el parco superior, hasta la que debe alcanzar el borde de la oreja, de estar a la altura de la misura de esta manera. La orea se hace en el camino, y ahí se va formando, y ahí son dos apostolinos que participan en la formación de este oema, con los diferentes elementos que tienen la oreja, el lecho, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo, el amarillo. Y aquí vemos cómo empieza a transformarse por la cabecita de la arquitectura, la filosofía que existía, dando cuenta que el tamaño de la cabeza casi es el tamaño de la cabeza. Sigue formándose, cree que es un nuevo imperio, totalmente antiguo, que se va formando en su cabeza, con una comunicación mitótica, inmensa bienvenida para la formación de la filosofía. Este es lo que había mencionado, cómo se formaban los antiguos, con una situación en el Estado con este político y la separación del Estado de los grupos. En el medio de sus anexos y de la comunicación, desde el modelo de la cifra, los gobiernos, los gobiernos, la política y la política, y han podido reconocer, diferente de una institución, que en el New York ha podido obredar las recicladas, y se ubique. Miren, eso es el que usted nos gustaba, es para que se ubique. Cuando ahora estuvimos en la segunda y tercera fase, cómo se corrolla los sistemas de los aparatos, se ubique en la historia. No aprendan de memoria. ¿Qué hay que aprender? Si no entendemos, ¿Pero qué estamos creando? ¿Qué estamos creando? ¿Estamos creando? ¿Estamos creando? Se los he hecho bien claro en la clase, y quiero un cambio de aprendizaje, un cambio para que empiecen a estudiar razonando, entendiendo, y cuando yo les explico la clase, esta es una parte de lo que está en su libro, es simplemente una ayuda que les doy a ustedes para que mientan a leer. Yo no voy a tomar el examen de lo que yo estoy hablando, obviamente arranco los hechos que lo que yo estoy explicando en clase, pero mi propósito y mi objetivo es que ustedes entiendan las cosas, y cuando vayan a leer su libro que no tienen que leer, ojo, quien va a dar su examen, estoy escuchando los audios, escuchando lo que yo he hablado, y el libro va a estar conmigo, así es que lean su libro, lean su libro, y con la explicación no es un libro que venga, por la razón que sé que este curso es abstracto cuando uno no lo entiende, y la única forma de que lo entiendan es cuando lo escuchan, y yo trato de, con la forma más simple, de poder explicar el reconociente. Y no solo esto, estudien todos sus ciertos cursos, ent-en-tiendo, cuando uno aprende, ent-en-tiendo, nunca, jamás es un libro, jamás es un libro, jamás es un libro, y cuando le repases para el examen de LENAM, cuando repases para el examen de LENAM, cuando le repases para el examen de LENAM, eso no es fácil, ¿ok? Si una persona recorre como un bencito, digo, lo básico, la razón fundamental, ¿cuál es el libro de la recorrección? Ese es el cambio de identidad, el cambio de actitud al estudiar de una mujer diferente, y no van a estar perdidos niños, y realmente yo quiero tener acá, veamos los futuros, cirujanos para los vacilares, coros, etc, por favor, la mitad de la clase, cirujanos, la parte de uno puede escoger adelante, pero tiene que estudiar, por favor, tiene que estudiar. Y ya está, vemos en la siguiente, veamos en la siguiente, veamos, miramos, y es una primera parte de la vacila que nos está haciendo, y habiendo culminado este proceso, sabemos que las dos primeras semanas de desarrollo que llamamos la etapa pre-emprionaria. Desde el inicio de la tercera semana hasta la culminación de la octava semana, hablamos de etapa emprionaria, y desde el inicio de la novena semana hasta la culminación de la gestación, hablamos de etapa petal. Y aquí tenemos justamente la etapa petal, desde el inicio de la novena semana hasta la culminación, donde es claramente ya aquí el embrión, que va a pasar a petal, está totalmente formado, completamente formado. El somarín es que si te da la física, es una muñequita chiquita, pero como uno, ya vas a ver cómo hay un parecido con el cerebro, todo el mundo, tenemos todas sus palitas, su nariz, sus orejas, todo perfecto en su parte externa, completamente. Y la parte interna también. Ya se formaron hasta la culminación de la etapa emprionaria en ese mismo mundo, y lo que tiene que suceder en este largo tiempo es crecimiento y maduración. Cuando me refiero a maduración, me estoy refiriendo específicamente a funcionar bien. O sea, necesita, a pesar de que está tan perfecto, necesita todo este tiempo para que su hígado, su riñón, su corazón, sus subrenales, sus lácteos, su ovario, sus gónadas, etcétera, sus páncreas, su hígado, todo empiece ya a funcionar bien para que en el momento lo que se produce, Pablo, este recién nacido, que se va con la piel, pueda, todas sus funciones sin la medición, hacerse a su mama. O sea, todo funcionamiento, tres, y el otro, como ya hemos visto, los pacientes, y a la qualección, etcétera, ese efecto pueda realizar todas sus funciones, puede, se atiende, porque por ejemplo, porque nos acordó de un lugar, pueda respirar perfectamente bien y pueda realizar todas sus funciones perfectamente bien y pueda rechazar. Eso es lo que se dobra en todo este tiempo. Y seguimos viendo que aquí, por ejemplo, la cabeza sigue siendo la mitad y progresivamente esta cabeza es un reacción de esta parte. Y eso es importante, porque en realidad el niño nace y parece un chávez o algo, comparativamente al resto de su cuerpo. El niño va creciendo y ya su cabeza como que no existe reduciendo su tamaño, sino que comparativamente el crecimiento del resto del cuerpo como que va siendo ya un poco más chico, es comparativo, pero no redundo, es normal. Y va creciendo y va creciendo y hay súper gigantes que mide 1,90 y les vemos pues una cabecita ridícula que es el tamaño del cuerpo. ¿No? Como también el formalismo ilegal que es explicado cuando nace, porque la circunferencia apenas nace el niño, aparte que le pedimos el tamaño ¿Cuánto era la medida en promedio al promedio al promedio a la primera restricción de la ciudad? ¿Cuál era la longitud en promedio? ¿Cuánto era la medida en esas tablitas que les hemos enseñado que no debe recordar la realidad? ¿Cuánto era? ¿Cuántas semanas tribunales debe vivir el bebé? ¿O qué tiempo de desarrollo de semanas tribunales se nace? Yo pensé que era lo que tenía la siguiente, la seis, ¿verdad? Ahora me ayudo a contar a ustedes ya que tienen la seis, me cosa que se dice que se ha explicado la semana pasada. ¿Están recordando ahora? ¿De verdad? A medida ustedes ya van a estar reunidos y desintestados ahí en un centro de ayuda al ser medio acá. ¿Cuánto era? Cincuenta centímetros. Y el diámetro de la cabecita acá, el promedio normal aceptable, es treinta y cinco centímetros. Entonces hay niños que pueden hacer con treinta y ocho, y rápido se nos hace esto en la cabeza. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Este? ¿Este niño? ¿Qué es lo que su cabeza está con treinta y ocho, cuarenta centímetros? ¿Eso no está? ¿No está haciendo nada? ¿Y no está? Entonces tenemos que controlar esta cabecita. Le volvemos a medir la siguiente vez. Exactamente. Y le dice, señora, ¿es una semana bien? ¿A vos usan el diámetro? ¿Y cómo le? Entonces, el diagnóstico, cabezón. No tiene los apáreas, pero los chingos tienen los apáreas. Cabezón. ¿Verdad? Entonces puede suceder que haya eso. Pero en promedio es que esta cabeza no sigue creciendo, sino que tiene más o menos estrés, un poco más, pero ya no crece. Más crece en la cabeza, porque es también cabezón, en una persona gorda. Porque la grasa también se ubica, solo te va por alguien, sobre la calón. Pero el diámetro también tiene esa cabeza, el supuesto de la casa de la madre. No, normalmente. Sobrecresa el cachete, que está todo grande, parece que hubiera el sexo y la cabeza. Y la grasa que se está cubrando también debajo de la piel, sobre el hueso, y también en la cara, que se queda cansado. O la manzana grande, ¿verdad? Está circuncita y bien cerrada, bien sellada, por los huesos de la casa. Entonces está en el momento en que se pone el cepillo, que ya vamos a chocar, ¿no? O va creciendo, de los nueve meses, 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 de los nueve meses. Y en ese tiempo van a suceder valiosos importantes, como el ser humano, de las glándulas. Se basa en esta tierra, no no le va, y van a importar la casa que cubre todas las superficies del puerto. El bebé, que se une, se basa, y el niño no refleje, como nace, que es un estudiador. Porque es como si estuviera cubierto con pastelina, en todo otro superficie, y luego corres a la vista, pero es un estudiador en el parque. Es una raza que en algún momento es abundante, que apenas nace desde los superficies, que están con un cartoncito, suavemente les van a estar limpiando la raza antes de bañarlos, y sacan el cepillo, y lo guardan ahí en sus cajitas, en las cajitas. Porque se dice, me parece que es efectivo, que esta cajita que tiene el bebé, se aplica sobre la piel, y quita las manchas, y mejora la piel, se están peleando con la granidad, y se va cubriendo del delito, y las uñas van creciendo, y así, todo un cambio que va sucediendo a lo largo de esta formación, dentro del video de la mujer. Ustedes, los de tres minutos de semana, todos los aspectos de la humanidad, perfecto, tres semanas, el pedido, tres semanas, cuatro meses, obviamente no me han dado la circunstancia, aunque ahora la técnica, la técnica de obtención, el conocimiento de atención a niños que nacen previamente, ya se han llegado en sus detalles de niños, que han nacido por cinco meses, con su cientos gramos, cientos gramos de peso, y que han podido suceder. Claro que con muchas comunicaciones, que se van a dar a lo largo de su supervivencia, con problemas de los ojos, problemas de estados, problemas de audición, pero nos están pidiendo permitir que los niños puedan sobrevivir a este tipo. Hay que ir a luchar entre que si nace o no nace, la sobrina, la sobrina, la sobrina, la sobrina, la sobrina, la sobrina, la sobrina de membranas, cinco meses, y entonces, la sobrina, la sobrina, la sobrina, la sobrina, la sobrina de membranas, y eso se hace, y ya se capturó el producto, después de que se abre el aquí, y he dicho que la sobrina es un lugar donde hay cantidad de sus programas, y luego me tapó un hiposo, que es un gran rol importante de protección para que no hacían, a la hora que quería se pueda deshacer la infección, y en ella se veía rosa. Y era una lucha entre los pediatras y los ginecólogos, y yo les gustaba a ella tener una ruta, o sea, ¿qué a quién buscan un parto? ¿qué es? Porque le va a dar una infección, era su primer hijo, le va a dar una infección, y luego van a tener que sacar el húmedo si se produce una infección, y los pediatras no aguantemos en ningunos parámetros ellos, hasta cuántos de neopositos pueda tener ella para que luego va a seguir suscribiendo, pero le decía al jefe de quinceo, el jefe de quinceo, el doctor, es mi sobrina, le dice, doctora, ¿qué hago si los pediatras no quieren? O sea, es una lucha entre ellos y ellos, ¿hasta qué momento es que quieren seguir aguantando a ese producto del prelútero para que tenga mejores posibilidades de supervivencia? Y yo decía, pero ¿qué condiciones? Ella ya no le da mi infección. Y le daban sus antibióticos, y él decía, fue una agonía casi de un mes, que se logró mantener ese producto del prelútero para que no pudiese traerlo, hasta que finalmente iba a la enfermedad de hidrógeno, hasta un bebé, un bebé. Nació el niño, y, ¿qué crees de cosas? Todas sus venas se veían las luces, una cosa pero terrible, pobre, con un tubo por acá, otro tubo por aquí. Era mirarlo así, con todos esos tubos, tenía aquí que había metido uno, y se ve ven así, que se veía una venita, que ha revisado por aquí. Ya, qué rico. El niño tiene ahora cuatro años, hace menos, cuatro o cinco años. Le han operado en la consola, no, pero otra cosa, pero está ahí, travesísimo, como es ese súper increíble, o sea, es un material terrible, pero está bien. Entonces, las técnicas ahora han evolucionado tan bien que no es difícil, es la influencia de estos bebés. Y en nuestro medio, en nuestro medio, las posibilidades de la vida son muy difíciles, que tienen el malderezo de toda la humanidad, muy importante, que ha llegado a una patología que se llama Mecrania de Arina, y venimos. El bebé de 26 años ya, es lindito, con un lado, con un poquito, con su rollo, cerca de la secuencia, y nos están entiendo, que nacen por día, por cesáreas, nacen bien, porque no han estado cometidos a este trauma de pasaje, a perder el cargar, a perder el cargar, una madura ósea, que se incha, y se está totalmente demonizado, pero cuando nacen, pues es ahí, o sea, no salen bien. Porque es la medicina. Es un producto que está totalmente maduro, cuando se saca, va a salir a riezo, no va a haber un tipo de comunicación, lo único, y el otro problema que hace es el niño que se tiene en su sistema inmune, es decir, no ha logrado madurar durante el tiempo de este día, entonces, se requiere el máximo cuidado para que el niño pueda sobrevivir desde condiciones de ilusiones que se va a ver. Si se tenía una mochada de poner ahí en la muerte, no visitas, nadie visitara a un niño siquiera hace los tres meses, no se debe visitar, menos bestiado. El único lugar para besar a un recién nacido es acá. y de pronto nacería, y es un descuido en este punto que es muy importante. Tremiéndome importante el proteger de ese sistema que sí lo tiene totalmente digno, que es muy obligue a poder adquirir lo que es que no puede estar aquí. Entonces, llevamos a otro punto que es muy importante, que es ese cual es lo que vamos a entender. Aquí podemos diferenciar perfectamente bien la primera y la segunda semana se llama etapa pre-emprima. Desde la tercera hasta la etapa etapa pre-emprimaña y de la novena de la etapa de la etapa. Se disurde algo interesante de disfrutar del que quiero ver. Pero si bien es que en este tiempo de las dos primeras semanas, ¿qué producían? ¿Hasta dónde avanzábamos en el desarrollo de las dos primeras semanas? Y entonces, todo este tiempo de desarrollo del producto es sensible a poder ser afectado por cualquier agente externo para su desarrollo de la etapa. Todos esos compuestos, sustancias físicas, químicas, radiaciones, etcétera, 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 como que no se tiene la capacidad de provocar una malformación en el cerebro. ¿Qué llamamos? ¿Qué era todo? Y entonces, si una mujer en estas dos primeras semanas está expuesta a cualquiera de estos entes, puede suceder dos situaciones. Una situación que estas células que se han formado en la primera semana y en la segunda semana pueden ser absolutamente sensibles a este compuesto y ser destruidas en forma absoluta. en forma absoluta. O sea, no queda nada. Ningún producto, ningún, nada de nada. Entonces, le viene su siguiente ciclo y le va a llegar la administración como si nada no hubiera pasado absolutamente. Nada. Pero puede suceder en otra situación. Que hayan muertos toditas estas células de por acá y que quede una sola célula de aquí o una sola célula de aquí que haya quedado una no afectada. Esa que va a quedar no va a estar afectada para nada y en consecuencia a partir de esa única célula como que recién aquí estuviera empezando este proceso va a multiplicarse las células en dos en cuatro de todo esto. De la única célula que quedó va a suceder las restricciones centrales hasta formar la necesidad. entonces suceden esas nueve situaciones una destrucción total y la otra que no va a pasar nada con ese nuevo ser que se va a empezar a la sangre. Y yo voy a preguntar a una pregunta mujer que ha sufrido un accidente grave muy grave un accidente de tránsito muy grave aquí culminando la primera semana de la sangre la han sacado los bomberos con los bomberos rotos de los cielos que estaban atrapadas dentro del inconsciente con un accidente grave la llevan los bomberos de emergencia al hospital y allí la reciben y toman sus inovitales que todavía estaba bien y que tiene un hematoma de radiografía y toman radiografías por todo lado para ver qué huesos están dorados y tiene un T le hacen la operación le sacan la apertura para el día de los cerebrales etc. ha estado en ansiol y está bien o sea me refiero bien a que puede ir a sus perjudicaciones a los 10 días la se recupera conciencia y está bien la va atrapalzando está dos semanas más en el hospital con sus huesos saliendo del hospital y no le llega la regla es una mujer joven no le llega la regla le debió haber llegado de esta situación que le pasó debió haber llegado su regla en esta a la semana sabiendo cómo era su ciclo no le llega la regla se le va a ir acá se le está inconsciente el niño se le va alergado y no le llegó la regla con la regla no le llegó no le llegó a la regla no le llegó seguramente con el estrés del accidente de las dedicaciones etc. se sucede la regla una vez no le va a dar su examen de embriología y el próximo juez y no va a suceder la regla a ver eso sucede entonces ya pasó un mes y no le llega la regla no se preocupe es que mira las papas siempre preocupadas de esa situación de repente ni siquiera estaba casada otra vez y no 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 estaba enamorado y luego aparece ya debe de llegar entonces le hacemos una prueba del brazo y sale el brazo entonces yo no he tenido la regla en todo este tiempo pero he tenido antes y debió haberme llegado el día este día y no me llegó entonces estoy embarazada se está embarazada y somos y ahí he recibido tanta radiación he recibido tanta meditación en mi tratamiento si estoy embarazada ¿cómo va a ser? ¿qué le vas a decir? si te preguntas doctor mi hijo ¿qué va a ser? ya tenía múltiples transformaciones ¿qué le vas a decir? ¿sí o no? ¿sí? ¿qué? que sí que no ¿qué? ¿qué que no? si ese producto ha desarrollado y está listado a pesar de todo lo que ha recibido significa que ese será ¿qué? que su producto va a ser que el otro de poca va a ser un niño absolutamente si hubiera sido afectado por todo eso iba a ser rica todita las células que hubiera no ha habido la posibilidad de poder desarrollar su cuerpo entonces eso sucede en estas dos y de la tercera a la octava empiezan a formarse todos los órganos en nuestro cuerpo todos los sistemas y aparatos se empiezan a formar y como dije en la novena para arriba es simplemente no adoración morcológicamente nada sino simplemente adoración y entonces en el tracción como neural se afecta inclusive hasta el momento del nacimiento todo por lo que también perfecto pero puede haber sufrimiento fetal en el momento del nacimiento habiendo hecho una evaluación de pérdida sin embargo puede haber sufrimiento fetal es decir disminución de la implicación formal de ese cerebro del niño y el niño nacer en 30 grados de deterioro mental es decir un vegetal es decir con una plantita que no reacciona absolutamente nada o poder ser inclusive con una desesperación de pérdida una o parado el corazón se afecta hasta el octavo mes con los vitales o medios de dolor sensibilidad o que sea como no nos explica los dientes que se afectan hasta los 8 años después de haber nacido hay drogas que afectan a los 8 años de edad de ese niño que ha pasado en Maniloga y así varios de ellos pueden ser afectados en el el el